4 sujetos entraron a un comercio super wheelies y se llevaron dos cajas registradoras, pero en un rápido operativo elementos policíacos aseguraron a una persona quien dijo llamarse Jonathan N. de 20 años de edad. Los hechos ocurrieron en la manzana 89 cuando elementos preventivos que se encontraban en patrullaje de vigilancia se percataron que mediante señas un ciudadano pedía auxilio y al acercarse les informaron del atraco y les proporcionaron las características de los individuos, por lo que se dieron a la tarea de recorrer la zona dando con uno de los presuntos responsables. Al ser plenamente identificado por la parte agraviada, el ahora detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.